Bueno, acá seguimos en Agritotal TV, en el XXII Congreso Nacional de Aprecid. En este momento nos encontramos con la gente de la Bolsa de Cerales de Buenos Aires, más precisamente del Departamento de Estimaciones. Acá Damián Samarro nos va a comentar más o menos un proyecto que ya tiene dos a tres años, que es el RETA, el Relevamiento de Tecnología Aplicada Agrícola. Damián, comentanos más o menos en qué consiste el proyecto y cómo surgió la idea. Bueno, el RETA surgió hace más de tres años, como bien decía Jeremías, y es un informe en el cual nosotros captamos la tecnología aplicada en el agro, a través de una encuesta telefónica que hacemos a 200 informantes en todo el país, y lo que estamos relevando es cómo se hace cada cultivo, o sea, el manejo agronómico y la cantidad de insumos aplicados para los seis cultivos principales, que son soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. Damián, el sistema de la metodología de toma de datos, ¿en qué consiste? Bueno, lo que hicimos fue desarrollar una encuesta que se realiza de modo telefónico y hoy por hoy conlleva más de 62 variables para cada cultivo. Lo que hacemos es separar todas las preguntas en tres niveles tecnológicos, niveles altos, medios y bajos, y esto de vuelta se hace para los seis cultivos principales y se releva para 17 zonas agroecológicas que ya están determinadas en el Departamento de Estimaciones Agrícolas. Perfecto. Y esa tecnología que vos nombrás como alta, media y baja, ¿en qué consiste? ¿La tecnología de semillas, de agroquímicos, de métodos de siembra? Bueno, lo que tratamos de caracterizar, como bien decía antes, es el manejo y los insumos aplicados. En cuanto a manejo, tenemos a modo de ejemplo la cantidad de semillas usadas, la densidad de siembra, el tipo de híbrido, ya sea para maíz, girasol, el tipo del destino, si es forrajero, granífero, y después variables como tipo de ricida, tipo de insecticida, el fertilizante aplicado, o sea, nitrogenado, fosforados o azufrados, el tipo de inoculante o el cura semilla aplicado en cada uno de los cultivos que estamos analizando. Y bueno, como me contabas, realizaron ya el trabajo para la campaña 10-11 y ahora realizaron el trabajo para la campaña 12-13, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden sacar como conclusiones comparando estos dos trabajos? Bueno, la idea es obtener una foto de cada campaña y poder compararlas. Cuando fue la campaña 2010-2011, veíamos que el 89% de la producción argentina, de estos seis cultivos, se hacía con tecnología media-alta. Hoy encontramos que el 87% se hace bajo esta modalidad. Y lo que vemos es que cayó la tecnología, mayormente en lo que es el segmento de tecnología alta, pasó de un 47% a un 37%, bajando 10 puntos porcentuales. La tecnología media se consolidó, en casi todos los cultivos, alcanzando a nivel país el 50%. Y la tecnología baja aumentó, o sea, de pasar de un 11% en la campaña 2010-2011 a un 13% en la campaña 12-13. En cuanto a los diferentes cultivos, ¿en cuáles ha caído más? ¿Cuáles ha caído menos? ¿Cuál es el que más explica esta caída? Bueno, lo que estamos viendo es que, en el caso del trigo y el sorgo, la tecnología baja fue la que más incrementó, pasando, por ejemplo, en el caso del trigo, de un 24% a un 36% a nivel país. Cuando lo comparamos entre años, vemos que hace dos campañas, la superficie de trigo era mucho mayor y para la 12-13 cayó casi un millón de hectáreas. Y este incremento en tecnología baja se ve que se reacomodó en todo el país. O sea, antes estaban por ahí muy en las zonas del norte, de la agricultura nacional, y hoy están en todo el territorio nacional. En cuanto a los demás cultivos, vemos que maíz o cebada, que son los cultivos que mayor tecnología adoptan, también son los que mayor caída tuvieron en el segmento de tecnología alta. Alcanzando valores, promediando el 50%. Perdón. Bueno, Damián, la verdad que es muy interesante. Esto, podemos decir, que funciona como una fuente de información, una plataforma, algo que es gratuito, ¿no? Está en formato digital y formato escrito. ¿Y cómo es la difusión? ¿Dónde puede encontrarlo la gente? Bueno, nuestra idea, como bien decías, está todo en formato digital, o sea, en la página web de la bolsa de cereales, y también está en formato impreso. Y la idea es que es abierto y gratuito para todos. Ya que la idea es que cada uno puede utilizar esta herramienta para hacer diferentes análisis en todo el país. Así que, si quieren descargarlo, claro. Hoy, por hoy, se está utilizando ya como material didáctico o como en modelos de simulación. Y la idea es, bueno, tratar de difundirlo lo más que se pueda para darle más utilidad a esta herramienta. ¿Tiene empezado seguir haciéndolo todas las campañas? ¿Algunas seguir perfeccionándolo en algunos puntos débiles que pueda tener? Comentanos un poco de eso. Bueno, como la idea es ver qué cambios y tendencias se ven en la tecnología del agro, hoy por hoy lo vamos a hacer cada dos años. La idea es, por ahí, en un futuro, hacerlo todos los años. Pasa que es un trabajo que lleva mucho tiempo de análisis y de relevamiento. Y, bueno, mientras más variables vamos incorporando, mayor es el nivel de detalle que tenemos para poder decir la tecnología que hay en todos los cultivos en nuestro país. Así que, bueno, la idea es ir mejorándolo y con todos los cambios tecnológicos que se ven en los cultivos, ya sea nuevos materiales de siembra o nuevos fertilizantes o cualquier otra variable, todo eso se va incorporando a este relevamiento. Bueno, perfecto, Damián. Damián, es un dato muy valioso este realmente y mañana sabemos que están dando una charla acá en el Congreso. Comentanos a qué hora, de qué se va a tratar. Bueno, vamos a estar dando un taller de los de experiencia de DuPont. Va a ser a las 11 de la mañana, es en el primer piso acá del Congreso de Aprecid. Y la idea es contar un poco qué estamos trabajando, qué es el RETA, qué utilidades tiene, cómo lo hacemos. Y, bueno, tratar de entre todos hacer una mayor difusión del trabajo y poder mejorarlo, o sea que los esperamos a todos, justo con Juan Briet, vamos a dar esta charla, así que están todos invitados y, bueno, todos los comentarios serán bienvenidos. Buenísimo, Damián, muchas gracias. Kere, muchas gracias a vos, hasta luego.